Pregúntele, usted pregúntele, ¿en quién está puesta tu fe? ¿Amén? Es el tema de esta tarde. En una ocasión a un pastor le hicieron una entrevista y quien estaba entrevistándole era una mujer que no creía a Dios. Y usamos esto, un ejemplo de un raciocinio a la gente séptica o incrédula. La jovencita que ya dijo, pues yo no creo en Dios. Y el pastor le dijo, imagínate pues, que tú no crees en nada, que no crees en Dios, que no crees que hay cielo, que hay infierno, que tú no crees que hay vida eterna, que no crees en nada, pero yo sí creo. Le dijo, hagamos una apuesta solo a modo de ilustración. Digamos que tú tenías razón. Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había infierno, no había tierra nueva, no había nada. Y tú tenías razón. Yo estaba equivocada. Ahora dime, si no había nada, ¿qué perdí yo? Nada, ¿verdad que no perdí nada? Porque no había nada, no existía nada. Pero vamos a hacer en cuenta que yo tenía la razón, le dijo el pastor a la jovencita. Terminan los tiempos, si hay Dios, si hay cielos nuevos, si hay infierno, si hay salvación. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tú perdiste? Bueno, si te digo todo. Has perdido todo. Entonces ahora simplemente por lógica es mejor creer a Dios. Amén. Y la jovencita no tuvo nada que decir. Le dijo, pues gracias. Simplemente por lógica es mejor creerle a Dios. Familia, hermano, hermana, amiga, amigo que me escuchas, me digo de un pasado donde por desgracia toda la familia creía o cree en todo menos a Dios. No querían y quieren aceptarlo. ¿Saben por qué? Por no querer hacer la voluntad de Dios. Dios nos dice, no tendrás dioses delante de mí. Yo soy el que te revive, el que te sana. Yo soy el que te libera. La gente afuera te está diciendo, tengo que haber para yo poder creer. Pero venimos a Dios y el Señor nos dice, tú tienes que creer para que tú mires. No tendrías. Gracias.